A través del escudo urbano C5 fue detectada una camioneta con reporte de robo, por lo que policías de Tlajumulco consiguieron interceptarla cerca del macrolibramiento, asegurando al conductor. Se trata de Alejandro N., de 41 años, a quien se le localizó un dispositivo inhibidor de señales de radio compuesto por ocho antenas. La camioneta Pickup Ford Platinum Blanca modelo 2019 fue robada a mano armada en Zapopan. Tras ser detectada, personal del escuadrón motorizado Jaguares y otras unidades la avistaron sobre la carretera Morelia en el sentido hacia el kilómetro 40.